Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, ya llega el gran regreso de Basil Lomachenko. El esperado regreso de este hombre que para muchos es el mejor libra por libra del mundo y que enfrenta a un gran guerrero en el puertorriqueño, José Pedraza. Una pelea que va a tener lugar este sábado en el Madison Square Garden. Va por ESPN y va por ESPN abierta. No hay que pagar nada extra para este combate. ¿Qué esperar entonces de un choque que meses atrás yo te hubiera dicho que no hay nada que analizar? Porque Lomachenko se encontraba en un lugar prominente, en un lugar de gracia dentro del boxeo. Pero aquí han pasado dos cosas para poner a pensar un poquito sobre lo que puede hacer Basil Lomachenko. Primero, Basil Lomachenko cambió por sus respetos, quitando la pelea de Orlando Salido. Un salido que estaba pasado de peso y que tiene mil trucos bajo la manga. Pero Lomachenko cambió por sus respetos en 126 y en 130 libras. En 135 contra Jorge Linares no se vio tan dominante. Primero porque Linares hay que darle mérito que es un gran, gran guerrero. Y segundo, tal vez la división no era la que más le convenía a Lomachenko. Al menos en ese momento. Lo cierto es que no se vio con esa fuerza tremenda hasta que finalmente logra doblegar al venezolano con ese golpe al cuerpo. Pero anteriormente Linares había hecho una pelea muy inteligente, muy buena pelea. E incluso había llevado la lona a Lomachenko. Eso por un lado. Segundo, Lomachenko sale de esa pelea con un desgarrón en el hombro. Y hay que ver cómo fue esa operación, cómo sanó esos músculos, cómo los tendones sanaron. Y cómo se encuentra Basil Lomachenko para este regreso. Recuerden que, y esto hay que darlo así en honor al ucraniano. Basil Lomachenko pudo haberle pedido a Tok Rang un turn of fight. Pudo haberle pedido una pelea más suave para regresar al ring. Sin embargo, José Pedraza no es nada de esto. José Pedraza es un guerrero que le va a exigir muchísimo. Y que estoy seguro que va a ir a ese hombro constantemente para ver cómo está. Para ver si Lomachenko está totalmente recuperado. Porque una cosa es el entrenamiento en el gimnasio. Y otra cosa es la pelea real. Es algo totalmente diferente. Y creo que entonces el puertorriqueño va a insistir ahí a ver cómo está Basil Lomachenko. Es una pelea que sin duda le va a traer de ganarla más méritos a Lomachenko. Porque estaría unificando dos títulos. Recordemos que Pedraza le arrebata el título a Raimundo Beltrán, el mexicano. Es una pelea que para muchos fue algo sorpresiva. Porque el mexicano era desde algún punto de vista el favorito para este choque. Pero el puertorriqueño sacó de donde no había y se llevó el título a su favor. Ahora este título está en juego con el de Lomachenko en las 135 libras. Así que es una pelea que tiene muchas, muchas implicaciones. Si Lomachenko vence a Pedraza, bueno, hay un mundo de posibilidades para este guerrero de Ucrania. Estoy pensando que tal vez cuando pase lo de Mackie García contra Errol Spence Jr., tal vez Mackie García quiera entonces darle a la pelea a Lomachenko. Estoy pensando, no sé, que tal vez Garbonta Davis pueda subir de división y enfrentarse con Lomachenko. Lomachenko va a estar subiendo y bajando, subiendo y bajando en 130, 135 libras. Pero hay muchas peleas que se pueden hacer con Basil Lomachenko. Si este está totalmente recuperado y si logra pasar por encima de esta prueba del puertorriqueño. Que vuelvo y repito, es un guerrero fuerte, potente, que le va a exigir muchísimo. Esta no es una pelea de reparación. Esta es una pelea con todas las de la ley. Y esta es la pelea que nos trae Top Ram e ESPN para este sábado. Así que aquí le vamos a traer todas las incidencias. ¿Quién es el favorito? Sin duda el favorito es Lomachenko. Pero, ya te repito, ya no es ese favorito total del pasado. Ahora hay cositas para ver, cositas para observar y seguir de cerca. Soy Jorge Ebro. Para Celeron los Deportes sigue conmigo porque siempre te traigo lo último aquí. En tu casita de YouTube. Vamos a estar lo más grande con lo más grande.